¿Qué? Cinco. Ahí estoy. Presten atención. A ver, muéstrame el cuaderno primero. Bueno, un cuaderno. Quiero ver un cuaderno. Listo. Acá están los cinco ejercicios. Listo. Seis de mil, dos de cien, cuatro de diez. ¿Todos tienen lo mismo? Sí. Uno de uno. Aquí les faltó el más. Oiganlo bien, el más. Más. Seis mil doscientos cuarenta y uno. Muy bien. Un lapicero. Un lapicero de tinta negra. Y acá más. No se olviden de los más. Corrijan todos. No se olviden de los más. Ya nunca me olvido. ¿Sabe qué les faltó? Escribirlo en letras. Ay, pero esta vez. Póngale el más. Yo dije. Póngale el más. Bueno, pero no importa. Si no lo tuvieron en cuenta, no importa. Póngale el más. Vuelvemos de seis mil, cincocientos sesenta y cinco y lo volvemos a hacer. Bueno, entonces ahorita van a escribir acá todos. Van a escribir pasos. Ah, pero antes de escribir los pasos, cuéntame cómo lo hicieron. Espérate un momentito.